La muestra que se exhibe en el Ateneo Español de México echa una mirada al tema del exilio, pero desde un punto de vista satírico y agudo. Es el dienésimo resultado de un trabajo de más de 20 años de estar investigando caricatura, que es un tema que realmente la academia ha menospreciado, hay muy pocos estudios de caricatura. Y por otro lado el exilio es un tema que ha sido tratado de innumerables formas y esta es una de las primeras, o dar un seguimiento a una forma distinta de ver el exilio, que es a través de la caricatura. Se trata de una muestra que albergará entre 90 y 100 obras elaboradas por cerca de 18 caricaturistas españoles que llegaron a México durante el exilio español. La primera exposición de arte que hace el exilio la hace en el barco, en el barco Sinaya, y la hace con caricaturas. Aquí estamos a mi espalda, estamos viendo esta nuestra exposición, donde participan justamente los primeros exiliados. Ellos hacían un barquito, un periódico, mimeografiado en papel revolución. Francisco Rivero Gil, Ernesto Wasp, Antonio Robles, Germán Horacio, padre del actor Germán Robles, el artista plástico Vicente Rojo y el ilustrador Sergio Aragonés, son algunos de los artistas que incidentalmente hicieron caricaturas. A la academia no le da importancia el humor, no cree que tiene seriedad, y al contrario, mis trabajos, ahora tengo ustedes como el libro 35, donde justamente estoy valorando y poniendo en su dimensión el humor, porque creo que en la medida que conozcamos el humor vamos a tener más claro lo que somos los mexicanos, lo que hemos hecho los mexicanos, y nuestra historia dejará de ser una historieta. Esta exposición se hace en el marco de los 40 años de reanudación diplomáticas entre México y España. Se puede ver hasta el 4 de marzo, el día 23 de febrero, habrá una mesa redonda también donde participa uno de los hijos de los exilados, también que es artista, Francisco Rivero García, que es hijo de Francisco Rivero Gil, y yo, y volvemos a comentar el libro, volvemos a comentar este libro, que ahora han llegado muy pocos ejemplares de España, y espero que para entonces lleguen los demás. Este es un libro, te digo que es un gran esfuerzo, es de una gran calidad, que está editado por Turpin Ediciones y apoyado por la UNAM. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.